Hola, ¿qué tal? Soy Eni y esto es Dietas Más. Hoy te traigo algunos trucos y consejos que se ayudarán a combatir la ansiedad y eliminar de una vez por todas los atracones. Así que, comencemos. Es muy probable que cuando inicemos una dieta ya sea saludable, balanceada o baja en calorías, siempre aparezca nuestra queridísima amiga la ansiedad, de apellido por lo alto. Pero a la ansiedad casi nunca le gusta andar sola y siempre viene acompañada de los atracones. Estos dos personajes no solo aparecen cuando estamos a dieta, sino también cuando llevamos un estilo de vida sedentario o que estamos constantemente alimentándonos con comida chatarra. Hace tiempo entré en una especie de círculo en el que, si estaba triste, sola, aburrida, lo resolvía comiendo. Entonces, a lo mejor me comía una galleta, pero esa galleta cuando me la comía sentía que había arruinado el día, que no valía para nada. ¿Y qué hacía? Pues me terminaba de comer las cajas de galletas enteras, que a lo mejor traían a lo mejor 24 galletas, pero me la comía con una especie tan rápido, tan increíble, que al final terminaba doliendo la lengua, la encía, me terminaba doliendo el estómago. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando terminaba de comerme las cajas de galletas, venían unos sentimientos súper peores que cuando me comí la primera galleta. Entonces, me sentía súper fatal. ¿Y qué hacía? Pues lo que todo el mundo hace, tratar de compensar todo lo que me comí haciendo ejercicio, para así no aumentarlo. Algo dentro de mí me decía, ¿qué has hecho? ¿Por qué te has comido una chava de galleta? Y es que a veces me la comía en cinco minutos y no me daba cuenta. Y cuando ya sentía que me dolía todo, aquí la mandíbula de tanto masticar, pues venía ese sentimiento como si te estuvieran tirando piedra. Así en mí tú me sentía, yo me sentía fatal. ¿Qué hacía? Lo compensaba haciendo dos horas de ejercicio, a veces hasta tres horas de ejercicio, sin parar, brincando, saltando, subiendo y bajando la escalera, para poder compensar todas las calorías que me había comido. Pero luego de que me estaba sintiendo fatal por haber comido de más y porque había hecho ejercicio y estaba súper cansadísima, porque era agotadora y estaba haciendo un ejercicio sin parar, bajando y subiendo sin parar para poder quemar las calorías, restringía. Restringía la cena o lo que siguiera después de ese atracón. Decía, la siguiente comida ya no como. Y creo que es el peor error que se puede cometer cuando uno tiene un atracón. ¿Qué? Restringir la comida que sigue. Porque entonces yo restringía la comida que seguía porque no me la merecía según yo y era aún peor, porque llegaba con un hambre del perro a la siguiente comida y creo que ahí volvía de nuevo el mismo círculo. Llegaba con un hambre del perro a la siguiente comida, comía como un animal y luego comía como un animal que me entraba de nuevo el atracón, la ansiedad, pues volvía a hacer ejercicio y luego de ese ejercicio volvía a sentirme infeliz y luego de sentirme infeliz restringía de nuevo la comida. Y así sucesivamente iba el círculo creciendo y haciéndose más intenso. Los sentimientos que sentía, las ganas que quería de morirme por comer, por estar haciendo ejercicio, por seguir restringiendo y al final terminaba en lo mismo. También a veces era tan grande mi ansiedad que a lo mejor en mi casa en la nevera no había nada, o sea, estaba vacía, a lo mejor estaba el agua, cualquier cosa, pero mis ganas de comer eran tan grandes, mi ansiedad era tan grande que llegaba a la cocina y a lo mejor estaba el arroz crudo o cualquier tontería que hubiera en la cocina y yo eso lo mezclaba y hacía, era tan gracioso porque me ponía a cocinar, o sea, mi cabeza decía, uy, voy a mezclar esto con esto, voy a mezclar esto con esto, ya verá el atracón que me voy a meter, pero el atracón que me voy a meter va a ser el último. Entonces, ese atracón, cuando yo me decía que iba a ser el último, era, juntaba toda la comida porque tenía que ser un atracón enorme, porque como era el último, tenía ya que depredirlo por lo alto. Y yo pasaba, que no era el último atracón. Que todos los días me decía lo mismo, hoy es el último atracón y hoy tengo que comer mucho porque ya no lo volveré a hacer. Y todos los días y todos los días hasta que dije, mira, ya no puedo más, ya no puedo estar comiendo todo un día, no diciéndome que va a ser el último día del atracón porque al final no lo es. Es tan gracioso porque a veces mi madre le compraba cereales azucarados, bebida azucarada, le compraba jugos artificiales, cositas galletas a mi hermano pequeño. Y yo tenía tanta hambre, o sea, tanta ansiedad, porque al final no era hambre, era una ansiedad enorme que era capaz de comerme todo lo que mi madre le compraba a mis hermanitos para berendar. Entonces, cuando yo terminaba de comerme todo lo que mi madre le había comprado a mi hermano para berendar, aparte de sentirme fatal por comer y no mantener mis promesas de que iba a ser el último atracón porque era una celda y no podía dejar de tragar y porque me había comido la comida que era para la merienda de mi hermanito me sentía y porque mi madre cuando llegara me iba a reclamar y iba a preguntar quién se había comido todas esas galletas. Entonces, te da una vergüenza decir, mira, yo me acabo de comer ese cartón de galletas, yo me acabo de comer esas fundales generales. No sé qué hacía, me sentía a un peor. Me sentía fatal porque no sabía qué iba a ser. Cuando ya terminaba de atracarme era que el mundo me venía abajo. Mientras lo estaba comiendo no pensaba en nada, solo decía es el último, come, 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 pero es el último, recuerda, es el último. Pero ya cuando terminaba te quedabas como que ahora qué hago, qué digo, qué puedo hacer. Hasta algún día le dije a nuestra queridísima amiga, ansiedad, se acabó. Hasta aquí llegas tú. Yo no puedo estar comiendo como un animal y luego sentirme culpable por estar haciendo ejercicio, porque había comido o porque estaba mintiendo. Pero uno siempre está mintiendo cuando uno sufre de ansiedad. Uno siente una vergüenza enorme y siempre estamos mintiendo. Entonces dije, ya no puedo estar con esto y hasta aquí llegas. No sé, empecé a buscar por internet algunos trucos o consejos que le habían funcionado a otras chicas y me los fui aplicando uno a uno a mí. Por eso hoy te traigo una lista de consejos que me funcionaron a mí para dejar la ansiedad y para eliminar los atracones. Así que, ahora sí, comencemos. Punto número 1. Descubrir si sentimos hambre emocional o hambre física. El hambre emocional es aquella que aparece de repente cuando estamos triste, feliz o aburrido. El hambre emocional suele ser intensa y cuando aparece siempre viene con un alimento detonante. Es decir, que cuando el hambre emocional aparece siempre viene con un deseo de bollerías, caseosas hamburguesas o papas fritas. Una vez empieces a comer sintiendo hambre emocional es muy probable que termines en un atracón. Además, se presentarán unos sentimientos de culpa y vergüenza. Mientras que el hambre física es un hambre constante e irá aumentando poco a poquito. Además, es un hambre que siempre se suele sentir en el estómago. El hambre física es un hambre que no viene acompañado de ningún alimento en concreto. Además, es un hambre que no produce ningún sentimiento de culpa o vergüenza, a diferencia del hambre emocional. Punto número 2. No saltarse el desayuno y evitar tomar un desayuno procesado. Está más que demostrado que cuando no desayunamos llegamos a la segunda comida inquieto y con hambre. también sucede cuando desayunamos alimentos procesados o con un alto porcentaje de azúcar. Este tipo de desayuno hace que nos enganchemos y estemos deseando más y más comida con un alto contenido de azúcar. Así que dejemos a un lado los alimentos procesados y elijamos un desayuno completo y de calidad. De esta forma estaremos controlando la ansiedad y evitando caer en un atracón. Punto número 3. La distracción. Cuando pasamos mucho tiempo sin hacer nada nos aburrimos y la ansiedad puede utilizar ese aburrimiento en tu contra. A veces nos pasamos horas viendo la televisión o el móvil y hoy en día hay tanta publicidad de comida que sin tener hambre nos incita a comer y es muy probable que caigamos en la tentación y terminemos comiendo por comer. Por eso es recomendable pasar menos tiempo sin hacer nada y encontrar algo que te guste y que te distraiga. Punto número 4. Hacer ejercicio. El ejercicio físico combinado con una buena dieta reduce un 60% la ansiedad por comer ya que se aumentan los niveles de dopamina y la dopamina ayuda a relajarse y eliminar el estrés. Por eso es recomendable hacer ejercicio aunque sean 30 minutos al día. Punto número 5. Hacer pequeñas colaciones. Es importante no estar un largo periodo de tiempo sin comer porque cuando esto ocurre es muy probable de que aparezca la ansiedad. Un punto importante es identificar a qué hora sueles tener ganas de comerte al mundo y incluir una pequeña colación saludable en ese momento. De esta forma evitarás que se presente la ansiedad. Punto número 6. Tener un plan de comida. Este es uno de los puntos que más suelen ayudar a controlar la ansiedad y evitar los atracones. Por ejemplo en mi caso siempre me gustaba llegar a la cocina e improvisar y siempre terminaba comiendo de más o consumiendo otra cosa por falta de tiempo. Por eso este punto es muy importante porque si ya tenemos un plan de comida es 100% seguro de que ese día no vamos a sufrir de ansiedad ni vamos a experimentar un atracón. Punto número 7. Descubrir los alimentos detonantes. Los alimentos detonantes son aquello a lo que no le puedes decir no. Eso es de lo que ves e intentas comer poco pero siempre terminas comiéndote hasta la fábrica. En mi caso son galletitas saladas ricocho pan cereales azucarados entre otros. Lo primero que debes hacer es reconocer cuáles son esos alimentos que son detonantes para ti e incluirlo en una lista. Una vez hayas identificado cuáles son esos alimentos detonantes olvídate de ello por un tiempo. Cuando vayas al supermercado procura no asistir ni triste ni muy aburrido. De esta forma evitarás traerte esos alimentos detonantes a casa. Luego crea una rutina de que si te da ansiedad lo manejes de otra forma como por ejemplo pintar, escribir o cantar. Cuando hayas creado un hábito y te sientas seguro de ti mismo compra esos alimentos detonantes pero en versión saludable y verás como esos alimentos ya no serán un alimento detonante para ti. Estos 7 puntos sin duda te ayudarán a eliminar y controlar los atracones siempre y cuando lo pongas en práctica y lo lleves al pie de la letra. Hasta aquí el video de hoy si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejarme en los comentarios cual suele ser tu alimento detonante. Bye.